la fuerza de fluir el fluir de nuevo bueno ya hay varios vídeos de este tema pero creo que este tenía que hacerlo por lo menos me apetecía mucho y en general cuando algo me apetece mucho pues para mí es una señal de que pues por ahí es el camino entonces como os conté en otros vídeos en este verano 2018 en este viaje que hemos hecho hemos aprendido muchas cosas hemos tenido muchas experiencias ha sido muy rico este viaje entonces una de ellas fue un lugar muy muy especial que visitamos en el valle de suiza en los pirineos iba a decir en los alpes el valle del lauterbrunnen que si me sigues en instagram pues ya habrás visto alguna fotito que he subido de allí con alguna historia de este valle del aprendizaje que tuve en este valle de las experiencias un valle muy bonito entonces aprovecho para decirte que si no me sigues en instagram pues puedes hacerlo porque ahí subo mis mejores fotos y reflexiones cositas entonces en este valle hay un lugar muy especial que de hecho ya estuve cuando era bastante más pequeño estuve con mi familia pero volví volví este año porque me apetecía y algo me decía que iba a ser muy interesante y en este lugar maravilloso podemos encontrar unas cascadas dentro de la montaña entonces creo que es mejor que os lo enseñe en vez de intentar explicaros en qué consiste cómo es una cascada dentro de la montaña entonces como grabé muchos planos pues fijaos increíble y el sonido la energía que hay allí es súper intensa es decir estar dentro de la montaña porque los suizos pues han construido una serie de caminos por dentro de la montaña estar dentro de la roca y además con toda la fuerza que lleva ese agua hace como si fuese un altavoz una especie de amplificador de la potencia que ya lleva el agua y la montaña unidas para crear una especie como de amplificador no sólo de sonido sino también de energía era muy intenso estar allí dentro de hecho cuando salimos era como que la cabeza estaba como muy alborotada había un poquito de madre mía madre mía todo pitaba era como que intenso que energía hay ahí dentro y daba la sensación de que se sentía como la vibración de la montaña y daban ganas incluso de cantar un on profundo era esa sensación de entonces se sentía algo muy intenso de hecho como había tanto sonido el estruendo era tan grande del agua cayendo entre dentro de la montaña entre las rocas pues no se oía y se podía hacer así que lo hice y era súper energético era muy energético entonces después de salir de allí como uno se quedaba tan relajado después de algo tan intenso pues me dio que pensar y dije jolín que simbólico que metafórico y que en consonancia va con las cosas que he ido contando en el canal de fluir porque aún así mucha gente me escribe y me dice pero no en el fondo si tú quieres hacer algo hay que luchar hay que sudar hay que sufrir hay que pelearse hay que esforzarse al máximo para conseguir lo que quieres en la vida entonces bueno yo entiendo de dónde viene esto es el discurso que muchísimos tenemos y que tenemos dentro de nosotros mismos entonces lo entiendo porque mi propio ego a veces pues tira hacia allá y es normal porque así es como funcionamos tenemos como esta estructura dentro de nosotros desde el ego pero algo en mi intuición como que me dice que rechina es algo que no no encaja del todo en esta visión y por eso siempre intento hacer consciente cuando me encuentro así luchando peleando yendo cuesta arriba corriente arriba no e intento interiorizar los conceptos que os he ido contando en otros vídeos entonces el agua es como el símbolo más claro o más fácil de entender de qué es fluir pues fijaos aquí qué significa fluir fluir no significa estar estar quieto puede que a veces signifique eso estar quieto como una balsa completamente como un espejo pero otras veces fluir es esto fluir es ser una fuerza arrolladora que a base de constancia sin parar un día otro día otro día y otro día consigue cavar un túnel dentro de la montaña dentro de la roca de lo que es como más difícil de cambiar no una roca duro como una roca entonces creo que la reflexión para mí es intentar interiorizar este símbolo o esta energía que nos trae el agua en su fluir intentar dejar un poquito a un lado conceptos ideas preconcebidas que tenemos de cómo llegar a donde queremos en la vida intentar ver cómo funciona la naturaleza porque creo que más allá de nuestra vida particular en este momento nuestra vida limitada y efímera creo que como humanidad si no seguimos las normas de naturaleza y el fluir y todo lo que nos enseña la naturaleza entonces el ego a base de luchar de ir cuesta arriba de contracorriente de pelear de esforzarse de sufrir acabará por autodestruirse es decir el ego creo que es una herramienta necesaria pero si seguimos tanto sus reglas y nos dejamos llevar por ello y no fluimos con la naturaleza con las reglas de naturaleza incluso para llegar a los lugares más lejanos donde queramos entonces creo que el ego está abocado a autodestruirse como puede verse pues en muchos casos de éxito de personas que llegan a lo más alto pero a base de luchar e ir contra las reglas de la naturaleza arrasar esquilmar incluso pasar por encima de otros no eso para mí es luchar bueno espero que te haya gustado que te haya gustado esta metáfora este símbolo que más que una explicación creo que es como un mostrar como mira esto es esto a esto me refiero para que así poquito a poco sigamos fluyendo por nuestro sendero si